GTA para móviles es un tema algo peculiar, ya que este mercado es posiblemente uno de los más rentables que existen a día de hoy. Y la verdad es que Rockstar no se ha querido quedar atrás en este terreno tan amplio y tan beneficioso. Ellos estaban más que seguros que algún día lo iban a hacer y pues bueno, lo anunciaron finalmente con la salida de la GTA Trilogy Definitive Edition. Ya sabes, estas versiones remasterizadas de los GTA clásicos, el GTA 3, el Vice City y el San Andreas, pero en esta ocasión para versión móvil. Ya que la cuestión es que estos solamente salieron en un principio para consolas y PC. Para los teléfonos celulares, en teoría, saldrían este mismo año en 2022, pero acaba de suceder algo que posiblemente nadie esperaba. Así que mejor quédate durante todo este video y te comentaré a profundidad la noticia más reciente que hay sobre estas nuevas versiones remasterizadas para teléfonos móviles. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y te comento que el día de hoy tenemos una oferta muy especial para ti. Y es que si te suscribes en este preciso momento, el día de mañana encontrarás debajo de tu almohada un celular de última generación con los nuevos GTA ya disponibles. Y pues claramente solo tú podrás jugarlo y nadie más. Así que apresúrate a darle al botoncito rojo porque esta oferta termina en menos de un minuto. Sin más que decir, comenzamos. No la necesito. Definitivamente no la necesito. 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 ¡La necesito! La nostalgia es un elemento muy poderoso y pues compañías como Rockstar lo están empezando a manejar casi con más frecuencia en estos días. Y esto porque la aparición de la saga Grand Theft Auto en nuestros dispositivos ha supuesto revivir uno de los episodios más notables de la historia de los videojuegos con la ventaja de poder jugarlo en cualquier lugar. Así es. La ventaja de poder jugar un mundo abierto directamente en nuestros dispositivos móviles. Es con este tipo de actualizaciones, pero para celulares y que también son conocidos como ports, que a veces nos planteamos en qué punto quedan las consolas portátiles hoy en día, cuando un simple teléfono entre comillas es capaz de ofrecernos grandes juegos de la talla como de Grand Theft Auto. Es evidente que si no fuera por la falta de controles físicos, el sector de los dispositivos móviles sería demasiado alto o casi igual a las consolas. Sin duda el gran atractivo de los ports que está realizando Rockstar de sus grandes títulos es la posibilidad de jugarlos en cualquier lugar y lo mejor de todo, con una calidad superior incluso a la de sus versiones originales. Y a ver, seamos realistas. Y es que esto es algo que ya podíamos hacer antes con una simple PSP, pero reconozcamos que es más probable que llevemos todos los días pues encima nuestro teléfono móvil a una PSP que a día de hoy ya se encuentra descontinuada y ya no se sigue fabricando realmente. Los móviles constantemente van saliendo, se van actualizando, van mejorando en potencia, en rendimiento y pues cada vez son más posibles verlos como una realidad del gaming que a día de hoy parece que lo estamos notando cada vez más. Pero una vez dicho esto, hay que retroceder un poco en el tiempo y es que en realidad ya Rockstar sacó en el pasado un GTA para móviles, estaríamos hablando del GTA San Andreas. Aquí te daré mi opinión más sincera sobre esto y es que yo personalmente nunca la llegué a jugar, ya que yo siempre he sido de consola y PC. Pero de todas formas, mientras iba investigando en portales de noticias y otras reseñas acerca de la experiencia en general que han tenido las personas con esta versión, supe ver que la mayoría estaban satisfechos. Aún así, de fondo estarás viendo algún gameplay que habré encontrado por YouTube de acerca de este gran tefauto para celular y dejaré los créditos respectivos de esta persona que lo subí en la descripción. Pero como te decía, entre las cosas positivas que todo este gran público supo manifestar de este videojuego para celular, es que este port del GTA San Andreas para móviles fue bastante bueno y se asemejaba bastante al original. También en cuanto a mecanismos de juego, duración de misiones, unos gráficos que también estaban a la altura para hacer en este tipo de dispositivos, por lo que en general Rockstar creo que lo hizo bastante bien. Aunque si tú también lo has jugado, te invito a que me dejes tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Cuéntame tu experiencia, para realmente tener un acercamiento más de cerca y realista, para poder saber cuál fue la sensación general que dejó este juego para la mayoría de jugadores. Pero vayamos entrando en materia y hablemos sobre las versiones móviles que tendrían estos nuevos GTA remasterizados, el GTA San Andreas, el Vice City y el GTA 3. Está más que claro que si ellos decidieron dar el paso de sacar estas versiones mejoradas para celulares, es porque es posible, ahí está la oportunidad y solo deben tomarla. El mercado móvil es tan grande que sin duda, al momento que lo saquen, será todo un éxito más que asegurado. Pero hay una gran incertidumbre también, no se los voy a negar. Pero no por mí, sino por la mayoría de personas. Mucha gente está preocupada y tiene diversas dudas sobre el estado final que podrían tener estos GTA. Principalmente porque la trilogía de GTA original que salió para consolas hace poco tiempo atrás y PC, fue bastante criticada. Realmente tenía bastantes bugs al inicio y muchos creen que esto puede repetirse una vez más, pero en esta ocasión para los GTA móviles. Y si te preguntas cuál es mi opinión al respecto, pues creo que lo mejor que puedo hacer es comentarte la noticia más reciente que ha salido. La última información verás, oficial acerca de estos GTA remasterizados pero para versiones móviles y de esta forma podrás tener una respuesta mucho más racional y no basada en pura especulación. Verás, hace unos cuantos días atrás, Take-Two, la empresa dueña de Rockstar, tuvo una reunión de inversionistas. Se reunieron con las personas que, bueno, en definitiva ponen bastante dinero en la empresa y dieron detalles de cómo va todo de manera global, de manera general. Dijeron muchas cosas interesantes, bastantes detalles que me sirven para otro video que posiblemente lo sacaré más adelante. Pero como en este video estamos hablando de todo lo referente a los nuevos GTA para versión móvil, pues te comentaré la noticia que sacaron hace muy poquitos días atrás. Y es que en definitiva, las versiones remasterizadas del GTA San Andreas, el Vice City y del GTA III acaban de quedar oficialmente retrasadas para el año 2023. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Las versiones para iOS y Android de este recopilatorio de tres entregas de la saga GTA estaban previstas para la primera mitad del año 2022. Pero tras el último informe financiero que te acabé de mencionar, su fecha oficial de lanzamiento ha cambiado, estableciendo un nuevo arco más amplio de tiempo. Y pues ahora el lanzamiento de la GTA Trilogy aparece marcado para el año fiscal 2023, que termina en marzo exactamente de ese mismo año. Por lo que sí genera ciertas dudas sobre su llegada. Según el CEO de Take Two, la trilogía ha funcionado bastante bien en términos comerciales en su lanzamiento de otras plataformas. Sin embargo, seguro que no ha funcionado tan bien a nivel de imagen, puesto que debido a la tanta ola de críticas que recibió la GTA Trilogy original para las otras plataformas, fue bastante crítico hasta el punto de ser considerado como uno de los peores lanzamientos del año 2021. Y por eso creo que decidieron aplazar el lanzamiento de estas versiones móviles. Ya que seguramente están tratando de evitar otro fracaso público nuevamente, que pues pretenda manchar la imagen de la desarrolladora. Y te recuerdo que fue tan grande el odio en el pasado hacia Rockstar, que hasta tuvieron que disculparse públicamente por ello. Así que creo que ya han aprendido su lección, o al menos eso es lo que yo quiero pensar. Pero en definitiva, este retraso que existe ahora mismo hasta el próximo año, ¿es bueno o malo en definitiva? La realidad es que depende cómo lo veas. Ya que si estabas ansioso por querer ir a jugar estas nuevas versiones remasterizadas para móviles, es evidente que será algo frustrante para ti tener que esperar un año más para que por fin salgan. Sin embargo, siendo realistas y dándote mi punto de vista personal, creo que es lo mejor que pudieron haber hecho. Retrasarlo es lo más sano, aunque no nos guste la espera, será mejor que lo hagan de esta forma para tener un verdadero resultado aceptable y digno de jugar. Creo que ni tú ni yo queremos volver a sentirnos decepcionados por algún otro producto de Rockstar, así que la mejor manera es que ellos se tomen el tiempo que necesiten para pulir al máximo estas nuevas versiones móviles y las trabajen hasta el punto que no existan nuevos bugs y que no afecten seriamente a cosas tan importantes como las mecánicas propias del juego y el aportado gráfico. Así que bueno, como estarás viendo, es un panorama algo incierto el que existe a día de hoy todavía con este tema de la GTA Trilogy, pero para las nuevas versiones móviles, pero tampoco hay mucha más información que decir al respecto, porque Rockstar, como ya los conoces, siempre están acostumbrados a estar callados y no suelen revelar mucha información. Siempre se limitan, por lo cual de momento solamente podemos dar tu opinión y la mía. Así que dime qué es lo que tú opinas, ¿estás con ansias de poder jugar ya estos nuevos GTA en tu celular? ¿Piensas que estarán bien desarrollados o no? Te leeré aquí abajo en la sección de comentarios, pero por mientras, déjame te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla ahora mismo, que es sobre Grand Theft Auto y que estoy bastante seguro que te va a gustar. De mi parte, eso ha sido todo por este video. Nos vemos, hasta la próxima.